Muy bien, estas son las imágenes del Palacio de los Deportes en Osaka, Japón. Son los movimientos previos al comienzo de una pelea por el título mundial categoría mosca, Asociación Mundial de Boxeo. Una de las peleas más esperadas, el venezolano José Bonilla, exponiendo su título ante Iroki Ioka. Un retador realmente muy difícil, ¿eh? Un hombre muy, muy complicado para cualquiera. Jesse Lozada. La verdad que sí, un hombre que tiene la experiencia de haber sido anterior monarca del peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo, allá por fines de la década de los 1980. Después para los 90 subió a la categoría de estos pesos mosca, donde tuvo dos oportunidades titulares, una contra David Grimán y otra contra Saenzor Floenchit. Así que es un hombre que trae una experiencia tremenda. Un panorama impresionante, ¿eh? Totalmente cubierto el estadio, el Palacio de los Deportes, en una ciudad que tiene un enorme arraigo en materia boxística. Aquí está la presentación del campeón del mundo, ¿eh? Ahí está José Bonilla, de la Tierra Caliente de Venezuela, uno de los mejores campeones de la actualidad, una de las mejores apariciones de la cuerda de Omel Vega. Y aquí está el anuncio para el local, Iroki Ioka, ¿eh? Un batallador, un pacador, yes, un peleador empedernido, realmente este japonés. Un hombre que viene por la victoria, un hombre que es muy querido en la zona de Japón y casi todo el Pacífico, porque ha tenido vasta experiencia, no solo en Japón, sino también en Corea, en Tailandia. Esta es la categoría que más motiva a la afición oriental, los pesos mosca, los pesos mini mosca. Aquí es donde está el verdadero talento de los orientales. Muy bien, todo listo después de las instrucciones de rigor. Para el comienzo de la pelea, obviamente, 12 rounds. Pelea por título mundial, mosca, asociación mundial de boxeo. Aquí está el tañido de la campana. Una fácil identificación de los protagonistas, el de pantalón blanco con vivos negros, es el desafiante Iroki Ioka. Bonilla, repito, es una de las mejores apariciones del boxeo latinoamericano, un hombre que no ha tenido promoción en los Estados Unidos, a quien seguramente muchos de ustedes ven por primera vez, que alcanzó la corona y que proyectó luego una imagen de solvencia, de solidez, realmente llamativas. Están en el centro del ring, el campeón del mundo, tratando de ir buscando la distancia, tomando la distancia, frente a este duro, este agresivo, este fajador japonés. Un hombre muy, muy difícil para cualquiera. La verdad, y este José Bonilla es un hombre que parece que no, pero ya es un veterano a los 29 años de edad. Sin embargo, no tiene una extensa experiencia a nivel profesional, porque su debut a nivel profesional fue en el año 1990. Sí tuvo muchos años como amateur, una muy destacada carrera allá en Venezuela, y ahora en los profesionales parece ser un gran campeón, Norberto. Está en la misma cuerda que Antonio Cermeño. Los dos están en la cuerda de Omel Vega, un empresario venezolano, que tras la aparición de Cermeño ha comenzado a promover y a llevar a primer nivel internacional a figuras con grandes posibilidades. Sin duda, la aparición de Bonilla ha certificado que Venezuela, que históricamente siempre fue una gran plaza de boxeo, lo vuelve a hacer indiscutiblemente una vez más. Tiene una buena mano izquierda el japonés, en una pelea todavía fría. Ahí está Ioka, saliendo de la media distancia, lo va a buscar el campeón del mundo. Bonilla sin sacar a la izquierda en punta como para abrir el camino. Se mete de pronto en el fight, en sale inmediatamente. El árbitro le llama al orden, cuidado, con la mano golpeando por debajo de la línea del cinturón. La izquierda en punta de Ioka, la izquierda en punta del campeón del mundo. Una pelea que insistimos va a ser muy pero muy pensada. Creo que hay una marcada planificación que los dos van a seguir a cabalidad. Estamos en la parte final de esta primera vuelta, combate a 12 rounds. Una de las coronas más, yo les diría, de mayores garantías en el mundo. La de los moscas AMB en Oriente. Una de las categorías más difíciles. Y el título es de Bonilla, ¿eh? El venezolano que sacó bien las manos, que le dio de pronto a la izquierda por entre la guardia del japonés, cuando nos vamos aproximando a la primera pausa de la pelea, cuando llegue el tañido de la campana. Y para terminar, los primeros tres minutos de este combate por título mundial. Frío el comienzo, cambian golpe los dos, va a venir la campana y aprovechamos nosotros también para la pausa, ¿eh? Enseguida volvemos en Domingo Deportivo. Aquí está la imagen de los protagonistas de esta pelea por el título mundial. El venezolano José Bonilla, el campeón del mundo, exponiendo el título en Osaka, Japón. Pelea 12 rounds, título Mosca, Asociación Mundial de Boxeo. Comenta en Domingo Deportivo, Jessy Lozada. Un primer round mayormente de estudio táctico, Norberto, de ambas partes. Aquí, claro, la clave de este combate es la enorme diferencia de alcance que existe a favor del japonés. Ustedes lo pueden ver en no solo estatura, sino también alcance de brazo. Si utiliza bien la izquierda en punta del japonés, puede controlar el ritmo del combate. Esa es su estrategia. Bonilla, por su parte, va a tratar de cortar un poco la distancia y hacer la pelea a su distancia, a lo que le conviene. Pero hasta ahora, no le ha sido tan fácil. Si le faltaba algún apunte, es que el japonés es una de las figuras más queridas, más respetadas dentro del boxeo oriental, especialmente en Osaka, el lugar donde es Oriundo. Está peleando en su propio patio. El desafío es muy difícil para este Bonilla. Se defiende la corona por primera vez desde que la lograra en noviembre del 96. Exactamente. Venció en Tailandia a Sainzor Kloenchit, uno de los grandes campeones de esta categoría de peso mosca. Un hombre que muchos pensaban era invencible. Sin embargo, Bonilla sacó la victoria por decisión en Tailandia. Caramba, ¿eh? Lo que debe haber sido eso, pelea que no vimos. Conocemos a Bonilla de antes de ser campeón del mundo. Un boxeador con muy buenas perspectivas. Creo que es uno de los boxeadores más inteligentes o mejor dirigidos, y por lo tanto, más disciplinado tácticamente. Es un hombre que se enferra a un plan y lo mantiene. Y aquí seguramente ha hecho un estudio prolongado antes de la pelea de este Hiroki Iota, un boxeador, repito, a quien se ha visto muchas veces. Un japonés que es mucho más agresivo de lo que está mostrando, por lo menos en los primeros minutos de la pelea. Está muy frío allá arriba, como es él, para contragolpear. Él se mete mucho más en la pelea abierta y necesita mucho más de la actividad. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Frente a Bonilla, que parece haberse calmado. Y además parece haber entrado de pronto en control de las acciones. Es como si ya hubiera impuesto su personalidad en el ring ante la excesiva, la extremada frialdad del japonés. Sí, el japonés tampoco tiene mucho movimiento en cuanto a la cintura, que es algo que lo pudiera ayudar con esa estatura que tiene. Si se supiera mover un poco mejor, la cintura se pudiera defender con gran facilidad ante el campeón del mundo, que ahora, como bien señalaste, Norberto, está empezando a imponerle el ritmo a este combate que él necesita. Lo extraño de esto es que con ese físico, el japonés Hiroki Iota pueda dar la categoría de los moscas. Es realmente increíble porque Bonilla está al límite. Y ven ustedes la envergadura física de este japonés, que no es tan fácil. ¡Ah! Lo tomó ahí con una derecha cruzada. Bonilla está en la lona de japonés. Una derecha cruzada tras una sucesión de manos. Se comió esa derecha cruzada Ioka. Ahí el conteo de protección y la campana, que marca el final de una segunda vuelta que terminó. A todo tren para el latinoamericano. La verdad que sí, un gran asalto para Bonilla, definitivamente imponiendo su dominio. Y ahí está la derecha cruzada, qué lindo. Y después, dos veces, la segunda para enfatizar un poco más, y fue la que en realidad lo acabó de liquidar. Porque quizá hubiera podido sobrevivir la primera, pero no la segunda. Una mano perfecta, clarísima, puesta por Bonilla sobre el mentón del japonés. Vean qué sereno está el de Venezuela. Como que la cosa estaba dominada, lo comentábamos. En el comienzo mismo del segundo round. Además, da algunas ventajas defensivas realmente incomprensibles el japonés. Ahí aparece un poco más con la izquierda en alto, pero tiene tendencia a bajar esa mano zurda. Y por ahí arriba se puede colar el cruzado o el gancho de derecha de Bonilla, que por lo menos en el segundo round le dio muy buen resultado. Y es lo que decíamos, este japonés no tiene muchas variantes. Él básicamente pelea muy, muy erguido. No tiene mucha movilidad. Al principio, en el primer round, mostró un poco de movilidad, tratando de utilizar la izquierda en punta un poco más a menudo, pero como que fue desapareciendo en el segundo asalto y la consecuencia fue la caída. Ahora, de repente, tiene la pelea complicada ante un campeón del mundo que está apretando el acelerador. Que no debería repetir tanto el golpe de derecha, que seguramente para tratar de sorprender lo ha hecho en distintas oportunidades en este tercer round, dada la facilidad con que encontró el blanco allá sobre finales de la segunda vuelta. El árbitro se para, interviene, que frío, todavía no hizo nada. Este japonés que está peleando en su propio patio, que está contando con el apoyo del público y el estímulo y sin embargo está realmente desconocido. Yoka es un boxeador mucho más agresivo, mucho más batallador. Ha salido mucho más controlado. Pero me parece que ese tampoco paraliza el camino, porque hasta aquí ha llevado la peor parte. La verdad, Norberto, y estamos hablando de un hombre que indudablemente tiene una gran trayectoria boxística. Fue campeón del mundo peso mínimo, peso mínimo, más bien del Consejo Mundial de Boxeo. Fue también campeón de esa categoría de la 108 de la Asociación Mundial de Boxeo. Un hombre que tiene una experiencia tremenda en lo que son peleas de título mundial. Aquí está dominando la pelea Bonilla. Metió otra derecha sobre la cabeza del japonés. Ahí viene Yoka tirándole 1-2. Quedó a mitad de camino. La izquierda mejor del venezolano. Ahí va el campeón del mundo, mucho más bajito que el japonés, que repito, me llama poderosamente la atención que con ese físico haya podido dar la categoría de los moscas. Cambia en golpe mejor Bonilla, ya es con ganchos de izquierda y luego volviendo con la mano derecha. Ahí metió una descarga durísima sobre la cara del japonés que absorbe como buen oriental bien los golpes, pero que evidentemente tienen que hacer medias. Estábamos observando el récord de este Yoka. Esta es su décimo segunda pelea de campeonato mundial. O sea que es un hombre que tiene la experiencia, sin embargo, con uno de estos dos dentro del cuadrilátero, Roberto da la impresión de que Bonilla es el hombre con mayor madurez y mayor tranquilidad. Por ahora el sudamericano ha impuesto su personalidad. ¡Ah! Y lo tomó otra vez con una derecha descendente sobre la cara y otra derecha más que hace enflamear prácticamente al pugilista japonés. Dominio absoluto de Bonilla en el final del tercer round. Las manos de Bonilla entran con absoluta facilidad. Se juega con una izquierda japonés, recibe una izquierda campana. Campana que llega en auxilio del local y vamos a una nueva pausa. Enseguida regresamos. Vamos otra vez con las imágenes de Osaka, Japón. Pelea por título mundial. Este es Hiroki Yoka, el japonés que va en busca de la corona del venezolano José Bonilla. Una gran labor hasta ahora de este hombre, el sudamericano, prácticamente ganador de las tres primeras vueltas. Sí, definitivamente. La primera fue la única que estuvo media pareja, pero en realidad el condominio del campeón del mundo, pero del segundo en adelante, ha sido todo Bonilla. Y estuvo a punto de apagarle las luces al japonés al final de ese tercer asalto. Llegó la campana justamente a tiempo. Nos sorreíamos acá, porque el japonés como que no le dio mucha importancia a la paliza que recibió en el tercero, pero indudablemente el efecto de esos golpes se va a ir sintiendo mientras que se vaya desarrollando el combate. Muy sereno, muy controlado, muy pensante Bonilla. Se agazapa para tirar la mano izquierda en gancho. Llegó sobre la cara de este japonés realmente desconcertante. Un Hiroki Yoka, digo, muy frío, muy fuera de distancia. Y me parece, Ches, que con ese físico le cuesta muchísimo trabajo alcanzar la categoría de los moscas. Y tú tienes además también un informe que de alguna manera está justificando lo que decimos. Exactamente, Roberto. Sus últimos tres combates, claro, no titulares, fueron en 115 libras. O sea que bajó 3 libras para esta pelea, la 112. Y con esa cantidad de libras, o sea, ya bajar 3 libras cuando uno tiene 115 libras es el equivalente al que pese 200 bajar 10, 15 libras. Sí, señor. Quizás por eso parece un poco frío, como chupado. Este Hiroki Yoka de quien esperábamos seguramente una batalla mucho más dura, inclusive en el comienzo de esta pelea. Estamos en el cuarto y el japonés no aparece. Y Bonilla, lenta, pausada, pero firmemente, ha ido controlando las acciones de este enfrentamiento. Todo es para el sudamericano. El japonés hasta ahora está acompañando, lento, sin reflejos, y me parece también sin el vigor necesario para pelear aquí. Y sigue bajando a la izquierda, o sea, que se sigue abriendo a que entre una derecha fulminante que pudiera terminar este combate. En fin, el japonés a este punto no sabe bien qué hacer. Lo que está haciendo es tratando básicamente de sobrevivir hasta el próximo asalto a ver si puede él colocar alguna mano. A ver, se parece un milagro, ¿no? Ahora está sacando un poco más la izquierda en punta, como si desde su propia esquina le hubieran insistido en la sugerencia de que ese es seguramente el ABC, el camino más fácil para la apertura de un ataque por un hombre extremadamente alto frente a este José Bonilla, que hasta ahora no luchó bien porque colocó los mejores golpes. Y no luchó bien me refiero en cuanto a la imagen. Ahí está metiendo una derecha y saliendo casi silenciosamente el venezolano está aferrado a la corona del mundo de la NB que tiene desde el mes de noviembre. Debe ser una pelea también impuesta esta de Ioka para buscar luego una pelea optativa para este Bonilla en caso de ganar o Ioka dándole una revancha al tailandés al cual Bonilla le quitó el título. La campana, señores, no mucho más en este round algo más parejo pero la diferencia clara están por ahora para el venezolano. José Bonilla que ha realizado un muy inteligente trabajo. Un gran trabajo, Norberto, la verdad de un hombre que muestra una madurez tremenda dentro del cuadrilátero esto a pesar de que esta es solamente su vigésimo quinta pelea a nivel profesional tiene una gran experiencia como amateur donde tuvo más de 100 combates allá en Venezuela antes de debutar como profesional en el 90 se coronó campeón de Venezuela en el 92 y poco después campeón latinoamericano de la Asociación Mundial de Boxeo. Todos los ojos están sobre él porque la verdad parece ser un gran campeón de esta categoría que no es nada fácil. Lo va describiendo Jesse ver la sobreimpresión que llega desde Japón lo escuchan a Jesse y ya lo trasladan a Japón rápidamente. Muy bien que tiene muchos amigos Jesse allá a propósito el oficial de esta pelea es Arthur Berg que últimamente ha tomado una enorme gravitación a nivel general en el boxeo del mundo de aquel humilde trabajo administrativo que tenían las distintas asociaciones Arthur ha pasado a ser prácticamente un factor fundamental en la organización de todo el trabajo de la MB y del Consejo Mundial en Oriente y en Europa y Jesse bueno lo había anunciado ya con anticipación el crecimiento de este dirigente ¿no? Sí, la verdad y la verdad también la Asociación Mundial de Boxeo en los últimos años ha tenido muy buenos campeones en estas categorías más pequeñas podemos recordar a varios de ellos incluso a otro venezolano del peso mínimo que siempre nos nos pareció uno de los mejores Leo Gámez que nunca llegó a enfrentarse a Ricardo El Finito López pero eso es una pelea que muchos habían soñado con que se pudiera realizar estamos en el quinto round y a propósito de Berg también su hermano mayor durante mucho tiempo estuvo ligado al boxeo ahora está algo retirado de la actividad pero Joseph Berg indudablemente también cubrió una etapa inolvidable entre los muchos amigos que hemos dejado a través de esta actividad que nos apasiona y que compartimos con usted con mucho gusto un saludo cordial para todos los hermanos de Centro y Sudamérica que a través del satélite están siguiendo las incidencias de esta pelea con un trabajo de Bonilla muy inteligente manejando el timing del combate que parecía por lo menos a priori iba a ser más difícil ahí metió una buena mano el japonés cuidado una muy buena mano por parte del japonés Yoka parece crecido el japonés promediando este quinto round pero vuelve otra vez Bonilla a tomar el control de la situación eso es lo que necesitaba Yoki para tratar de despertar un poco de interés de parte de la afición que lo estimularan en fin una muy buena mano pero tiene que haber más consistencia tiene que seguir trabajando por ahora más ruido que nueces para el japonés el mejor trabajo es el de Bonilla que sigue lenta pausadamente sumando puntos ahí lo ve venir y metió una derecha en la zona baja cruzó la zurda sobre la cara del japonés retrocede ahora el pugilista local la derecha clarita por parte del campeón del mundo en el mentónio tronar una derecha durísima por parte de Bonilla en las postrimerías del quinto round dominando el venezolano ahí se va arriba que no se apure cuidado cuidado que el contragolpe puede ser realmente muy peligroso para él está manejando bien la pelea Bonilla está llevando a su rival prácticamente al juego que más le conviene y ahí lo castigan duramente sobre la cara estamos en los últimos segundos del quinto round ya es una paliza una verdadera tunda por parte del campeón del mundo gran trabajo de Bonilla derecha sobre la cara campana que marca el final de este nuevo round vamos a la pausa y enseguida regresamos volvemos otra vez con las imágenes de Osaka Japón pelea por título mundial Jessy Clarita ahora la ventaja para Bonilla la verdad que sí el combate plenamente dominado por este hombre un gran campeón del mundo ha comprobado tener un tremendo arsenal que básicamente el japonés se ha visto impotente ante lo que presenta este campeón del mundo y la verdad a este punto ya no tiene mucho que hacer más que tratar de sobrevivir el quinto por poco fue abajo Iroki Goioka es un buen boxeador es decir un hombre agresivo mucho más peleador mucho más abierto insisto aparece sorprendentemente frío esperando para contra golpear pero sin la convicción de otras oportunidades el japonés recibe ahí una derecha trata de tirarla de él tratando de ponerle con arrestos un poco de pivienta una pelea que le es totalmente desfavorable le es totalmente desfavorable y más allá de eso pues no parece tener mucha pimienta en sus golpes incluso pudo conectar uno sobre el rostro de Bonilla en el quinto asalto y en realidad no movió mucho al venezolano no tiene muchos knockouts en su poja este japonés así que en realidad no tiene mucho que apostarle este es el título mundial mosca de la decana de las asociaciones la AMB la asociación mundial de boxeo aquí mete Bonilla las manos primero la izquierda y luego la derecha cruzada sobre la cara del japonés dominando el campeón del mundo que está realizando su primera defensa de la corona mosca precisamente aquí en Osaka Japón y a propósito un saludo a tantos y tan buenos amigos no solamente de Venezuela sino de Centroamérica que trabajan en esta actividad recordemos que uno de los orientales que más se mueve que más camina también a nivel boxístico internacional es el inspector el veedor de la AMB Cho Cho Min es un veterano hombre del boxeo uno de los dirigentes que ha estado presente en todos los grandes acontecimientos ahora está trabajando mucho más de cerca con otras autoridades cuando aquí ataca Bonilla mete primero la izquierda y la derecha retrocede el japonés buscando refugio y no saben dónde es que derecha tremenda de Bonilla una paliza una paliza es la verdad hasta cierto punto milagroso que este japonés todavía está de pie en este combate porque ha tenido que absorber una cantidad de castigo simplemente impresionante aquí domina Bonilla la pelea parece tener los antojos atención la derecha cruzada volviendo después de la salida del japonés otra izquierda se agazapa como puede una perca de derecha duro epa tremenda paliza le está dando Bonilla a su rival se toma el japonés interviene el árbitro para separar a ver si puede aguantar hasta el final del sexto porque está recibiendo una verdadera tunda lo va a buscar otra vez el campeón del mundo bien cauteloso sin apresuramiento error a la izquierda metió a la derecha abajo estático recibiendo todos los que le tiran este japonés Hiroki Yoka una verdadera decepción boxísticamente hablando aunque de una gran valentía en una pelea desfavorable llegó la campana y vuelve con vida al rincón después del sexto round japonés lo que a esta altura parece un verdadero milagro la verdad Norberto y algo impresionante de este Bonilla es el hecho de como bien señalaste tiene una calma tremenda vean él busca tratar de ganar este combate definiendo por knockout pero no se desespera el hombre eso es muy importante mantiene su calma no arriesga que vaya a entrar un contragolpe que vaya a fulminarlo a él en fin ha hecho un trabajo impresionante este joven venezolano campana vamos al séptimo round de esta pelea pactada a 12 vueltas título de la MB de la categoría mosca categoría que ha tenido inolvidables figuras a nivel mundial desde aquel Josío Giray del Pascual Pérez de Argentina del Salvatore de Burrún de Italia del Horacio Cavallo de Argentina por homerar algunos días de tres décadas atrás que buena derecha por parte de Bonilla sobre la cara del japonés va retrocediendo bueno recibe todo lo que le tira en el yo que realmente está trabajando de pucho ¿no? sí básicamente no tiene otras opciones Norberto lo decíamos no es un boxeador que tiene una gran pegada y a este punto los brazos le están pesando mucho y está entrando cada vez con más frecuencia en las manos de la venezolana ahí lo va a buscar definitivamente el campeón del mundo manejando la peli para buscar una definición categórica pero sin apuro creo que es la mejor virtud de Bonilla sí la verdad que sí él es un hombre con una calma tremenda muestra una gran madurez dentro del cuadrilátero a pesar de que esta es solamente su segunda pelea de título mundial la primera defensa aquí está dominando claramente la pelea Bonilla ahí va a buscar con una izquierda abriendo la derecha otra vez el japonés solamente tiene una izquierda y espera y cuando viene la embestida se queda ahí aguantando pero nada más poquito ahí va Bonilla al 1-2 la derecha sobre todo muy dura prácticamente la pelea de un solo lado muy poco para este Ioca que recibe una izquierda ahora cuando va arriba y una derecha más una verdadera paliza por parte del venezolano muy buena tarea del campeón del mundo que izquierda lo tomó pleno pleno sobre la cara y lo está haciendo flamear lo persigue Bonilla Ioca por todo el tinglado lo va a buscar para liquidar el pleito se aguanta el japonés vamos a ver hasta dónde otra izquierda y otra derecha más otra derecha de Bonilla el árbitro se acerca para ver si está en condiciones el japonés de seguir peleando una derecha de Bonilla por sobre la cara del oriental otra derecha más una verdadera tunda ya nos saca las manos el japonés aguanta hasta donde puede Iroquilloca se toma por un instante se soltó no va a buscar el campeón que tiene la pelea a su antojo si mete una buena mano la puede liquidar aquí parte final del séptimo una mano durísima una perca ahora de derecha y una izquierda más y una izquierda abajo ahora va cambiando el ángulo de los golpes el campeón del mundo que paliza esto se va a acabar esto se acaba no tiene reacción Ioca esto se va a acabar está el árbitro muy cerca el 1-2 se acabó se acabó se acabó se acabó llegaba el tañido de la campana dos segundos después pero el árbitro antes dijo que José Bonilla sigue siendo campeón del mundo le gana por nocaut técnico en el límite del séptimo round a Iroquilloca y muy bien parada la pelea por parte del árbitro porque ya no había reacción de parte del japonés tiró uno o dos golpes ante 25 más de 30 lanzado por el campeón del mundo así que estuvo muy bien porque ya no había más nada que buscar para Ioki básicamente esta pelea la tenía perdida y para qué seguir castigándolo de esa manera realmente sorprendente la floja actuación de este japonés que en su propio pacto en Osake y alentado por el público nada